Así como existe una sección en el canal llamada Conoce el Terror, ahora se me hizo buena idea crear otra llamada, El Terror se acerca. En esta sección hablaré sobre los juegos importantes del género que están cerca a estrenarse. Hablar un poco sobre ellos, sobre la información que se conoce y los avances que los estudios han venido mostrando. De ser posible, hablar un poco sobre calificaciones, si es que el juego ya las tiene. Así que vamos a empezar con Post-Traum. Post-Traum ha sido un título recurrente aquí en el canal, desde que se mostró por primera vez me atrajo su muy marcada influencia con Silent Hill. Más en específico de Room, esta temática de un personaje viviendo una pesadilla dentro de un subterráneo, recuerda mucho a esa etapa del juego y pesadilla también de Henry Townsend. Post-Traum se anunció oficialmente hace más de un año y medio en los Game Awards del 2022. El tráiler no duraba más de un minuto, pero en él dejaba ver un proyecto avanzado con un estilo clásico, como los grandes títulos de los noventas. Hicieron famoso al Survivor Horror. Cámaras fijas, puzzles y combate muy a la época de Nintendo. Como lo mencioné, en la historia pues no se dejaba ver mucho, pero a pesar de ser un juego independiente, debo de decir que tenía una calidad alta y llamó bastante mi atención. De nuevo, recordaba mucho a juegos como Silent Hill y Resident Evil. Ya sabemos que desarrolladores independientes toman mucho de ambos títulos para generar sus propios juegos. No digo que sea algo malo, pero me gustaría empezar a ver que estos estudios indie tomen un camino un tanto diferente. Pero aún así, se agradece que no dejen morir al Survivor Horror con estos juegos como Post-Traum. Estamos a agosto de 2023, en la Gamescom. En este evento pudimos ver un nuevo avance, nuevo gameplay con escenarios del juego más perturbadores, oscuros, tenebrosos, por ocasiones llenos de gore. Igual sobre la misma línea que vimos en los Game Awards. Un estilo clásico, obviamente con gráficos actuales. También se puede ver enemigos bastante perturbadores, pero que también recuerdan a otros ya existentes, como esta mujer con extremidades largas y cabello negro que cubre su rostro. Muy a la de Evil Within. Post-Traumatoma toma mucho de otro survival horror. Solo espero que se sienta como algo único, algo nuevo u original que el estudio plasmar en su trabajo y no solo un copia y pega de varios juegos. Pasamos a octubre del 2020, donde se le vea un tráiler con dos personas involucradas en el desarrollo, dando su opinión sobre este título. Uno es el compositor Nicolás Gasparini, que conveniente apellido para el trabajo que realiza. Nicolás habla de su trayectoria y de lo importante que fue para él trabajar en este proyecto. De igual forma ve a Post-Traumat como un título que ya les mencioné. Un tributo a todos sus survival horror clásicos, pero con elementos actuales como son los clásicos o tal vez los controles. De la música menciona que igual sentirás cierta nostalgia a los juegos clásicos, pero también escucharás música nueva. También vemos al creador del juego, Roberto Serra. Él no explica mucho sobre su trabajo, solo que agradece la participación de Nicolás y de nuevo imágenes del juego. Hasta la fecha aún no teníamos un día de lanzamiento para Post-Traumat. Nos vamos hasta el 6 de junio. Un avance ahora por parte de PlayStation indicando el apoyo que recibe este indie por parte de la compañía japonesa. Así es, PlayStation para estas fechas había ya volteado a ver Post-Traumat y decidido darle foco en sus redes sociales. Más en específico en sus canales de YouTube. Avance un poco de contexto sobre la historia y del por qué es que este protagonista se encuentra en esta pesadilla. También podemos ver que habrá más personajes, entre ellos una chica la cual será al parecer jugable. ¿Qué es lo que nuestro personaje hizo para merecer un infierno y terror como estos? El cual lo sé muy bien en mi opinión. No observaba el horror que llama la atención por su propio estilo. Sus personajes, sus enemigos y escenarios. Esperemos que la historia esté a la altura de todos los demás elementos. Hablando de la historia, esto es lo que sabemos hasta la fecha. En Post-Traumat te pondrás en la piel de Roman. Un revisor de trenes atormentado que, tras sufrir un horrible ataque de pánico, despierta y se encuentra en una dimensión alternativa de lo más surrealista. Frente a la arrepilante arquitectura y las abominaciones pesadillas que aparecen ante él, Roman tiene dos opciones. Defenderse con un arma de su arsenal o encontrar una vía alternativa que evite un enfrentamiento. No es mucho si me lo preguntan, pero eso es algo bueno. Dejar que sea el jugador quien vaya descubriendo poco a poco la historia del personaje principal. Del por qué es que está viviendo este infierno. Me gusta que los estudios no muestren demasiado dejando esa sensación de sorpresa que un juego de este estilo debe de tener. Y de aquí nos pasamos al 21 de agosto con la revelación de la fecha de lanzamiento. Un nuevo avance, uno muy importante ya que se trata de cuándo es que saldrá este título. El cual será el próximo 29 de octubre, fechas ad hoc a las celebraciones de Halloween y que acompaña a otros títulos como el remake de Silent Hill 2. No hay mucho nuevo en este avance, mismas imágenes y mismos diálogos que vimos anteriormente. Lo importante aquí es la fecha de lanzamiento. Pero bueno, esto es lo que Red Souls Games nos ha mostrado a este post-trauma. Me gusta que no tiren spoilers a lo loco en este tipo de avances. Me gusta llegar fresco y sin saber mucho ya del juego final. Eso le da un mejor toque y más aún a un survival horror. Post-trauma llama mi atención más que nada por ser un tributo a los juegos clásicos. Su estilo está muy marcado, pero también veo un ADN propio que sí. Sé que es difícil no ver un Silent Hill 4 de Room o un Day of Within. Pero eso no es necesariamente algo malo siempre y cuando el estudio nos entrega un juego divertido y con una historia que te mantenga al borde de tu asiento. El título de la fecha que estoy realizando este video no cuenta con críticas o calificaciones aún, pero estaré al pendiente y si puedo les traeré al canal algún gameplay y una crítica final. Así que no se separen de aquí. Recuerden, el terror se acerca con post-trauma este próximo 29 de octubre para PlayStation 5, Steam y Xbox Series X y S. Si nada más, por el momento no me queda más que decirles que si les gustó el video no se vayan sin antes haberse suscrito y todo eso que se pide en canales de YouTube. Y recuerden, el terror se acerca. El terror se acerca.